Pues muy buenos días, muchísimas gracias por invitarme, siempre es un placer estar aquí entre amigos y amigas, así que pues muchas gracias. Bueno, yo me llamo Ignacio López Goñi y yo realmente de lo que se trata de un poquito de microbios, ¿verdad? Porque yo soy microbiólogo, trabajo en el departamento de microbiología de la Universidad de Navarra, ahí tenéis el correo electrónico, luego si queréis contactar, ilgoni.unaf.es o la cuenta de Twitter, la cuenta de Instagram, Microbioblog, o también el blog Microbioblog del que comentaré luego. Bueno, yo a esto le he titulado Visible Urbanis, te haces visible o desapareces, que es lo que veremos en una diapositiva, y la ciencia que no se cuenta, no cuenta, o por lo menos cuenta menos, tampoco vamos a exagerar, ¿vale? Pero por lo menos puede contar menos, ¿no? ¿Cuántos de los que están aquí no tienen cuenta de Twitter? ¿Todos tenéis cuenta de Twitter? No, uno, hay una persona que no tiene cuenta de Twitter, no pasa nada, ¿eh? Eso es, muy bien. Bueno, lo que vamos a hablar es de ese nuevo acrónimo que algunos empezamos ya a usar de I más D más I más D, investigación, desarrollo e innovación, más una D minúscula de divulgación, ¿eh? Porque la ciencia que no se cuenta, no cuenta o cuenta menos, ¿no? Ah, vamos a ver. Tarda un poquito. Ah, no, es que es para el otro lado. Vale. Bueno, vamos a repasar rapidísimamente esta encuesta que hace la FECID cada dos años, de percepción de la ciencia. Ahí tenéis, esto es, sí. Dígame, por favor, tres temas que le interesan especialmente, ¿no? Y se van poniendo ahí el orden. Bueno, pues la ciencia y la tecnología, clásicamente, cuando uno compara las encuestas estas de los últimos diez años, pues estamos ahí. Es decir, un 12%, algunos años subió un poquito, con la pandemia subió un poquito, 15%, tal, pero más o menos es lo que le interesa a la gente la ciencia. Y muchas veces cuando se pregunta por qué, muchas de las respuestas es porque no me interesa, porque no la entiendo, ¿no? Muchas veces es esa la respuesta. ¿Cuáles son las organizaciones más adecuadas para explicar el impacto de la ciencia, etcétera? Fijaos, a mí esta me parece muy interesante, porque pone las universidades, los centros de investigación, los divulgadores, redes sociales, blogs, museos, tal, tal, va bajando hasta periodistas. Lo siento mucho los periodistas, yo, en fin, ¿eh? Pero vemos que... ¿Cómo te informas tú de ciencia? ¿A través de qué medios? Principalmente es Internet, televisión, libros, revistas, radio, prensa, etcétera. Pero veis que Internet, bueno, pues es por donde se informa a la gente de temas de ciencia. Luego televisión, lo de televisión a mí me sorprende porque realmente cuando uno mira en televisión qué programas de ciencia hay, pues le salen uno, dos y tres, o sea, muy poquitos, ¿no? Pero bueno, y cuando incide más a través de Internet, de qué medios, vemos que a lo largo de los últimos años esa información a través de Internet ha ido subiendo y principalmente están las redes sociales, los vídeos, que hay un aumento en los últimos años, Wikipedia, blogs y foros, medios de comunicación especializados, que ha subido, los podcasts, radio, Internet, que sigue subiendo muchísimo, bueno, son los medios en los que nos informamos sobre ciencia. Esto simplemente es para animarnos a nosotros mismos, ¿no? Es decir, oye, valor a las profesiones, que... Pues médicos, médicas, es decir, todo lo que es el personal, sanitario, científico, profesores, científicos, estamos ahí en el top, ¿no? Lo cual, si uno es profesor de universidad y además es científico, y si encima es médico, pues ya es que estábamos en la cumbre, ¿no? No os recomiendo que os dediquéis a la política. Imagen de la profesión científica, ¿no? ¿Cuál es la imagen que tiene usted de un investigador? La profesión científica es atractiva para los jóvenes. Bueno, pues ahí vemos que es poco atractiva para el 42%. ¿Por qué? Porque probablemente compensa. Bueno, hay un 60 por 55 que dice que compensa, pero probablemente no está bien remunerada, no tiene alto reconocimiento social y no tiene estabilidad, ¿no? Esos son los problemas de la ciencia que hace que probablemente en los jóvenes pues no sea una profesión atractiva. Y al final cuando preguntas, oiga, ¿usted cree que habría que invertir más en ciencia? Pues todo el mundo dice que habría que invertir más en ciencia, empresas, la administración, el gobierno, el autonómico, etc. Ojalá ahora que va a haber elecciones, pues alguno se entere de algo, ¿no? Pero, bueno, lo dudo. Bien, os pongo ahora estos dos libros porque yo creo que en este momento estamos viviendo una edad de oro de la divulgación de la ciencia, ¿vale? Este libro, Cazadores de Microbios, es el único libro que había cuando yo estudiaba la... Yo estudié biología o yo estudiaba la carrera, es el único libro que había de divulgación de la ciencia. Cazadores de Microbios, de Paul de Cruyff. Una historia novelada de los primeros microbiólogos. Un libro de 1929. No había más. O sea, es un libro clásico, ¿no? Ahora hay nuevas ediciones ya de Cazadores de Microbios. Pero simplemente para que veáis, luego veremos también otra imagen de que hoy en día, bueno, hay un boom en la divulgación de la ciencia, también en libros, etc. Luego haré un comentario. Y esta diapositiva, que no la he preparado para venir aquí, pero luego me ha hecho ilusión decir, bueno, por lo menos he puesto Campus Gutenberg, estaba puesto de antes, ¿eh? No estaba preparada, sino que... Pero es simplemente la uso para decir, oye, es que estamos en un momento de explosión de la divulgación científica, de cantidad de actividades, desde Campus Gutenberg, de blogs que hay de ciencia, investigadores como Clara, Mule, López Nicolás, Ramón Alonso, Surso, etc. Y muchos otros que tienen blogs, que escriben libros, que se dedican a la comunicación de la ciencia, las semanas de la ciencia, ferias de ciencia que se organizan actualmente, La Noche de los Investigadores, Ciencia en el Bar, es decir, cantidad de cosas hoy en día que se hacen de divulgación de la ciencia que hace 10 o 15 años, pues eran todavía mucho más anecdóticas, ¿no? Y hoy en día están, hasta en todas las universidades, hay unidades de cultura científica o como se les quiera denominar, ¿no? Es decir, estamos en una... Yo creo que en un momento... Bueno, yo creo que es la edad de oro de la divulgación de la ciencia, ¿no? Y la manera de comunicarnos, efectivamente, ha cambiado muchísimo, ¿no? Es decir, la clase magistral, que en definitiva es lo que yo voy a hacer ahora, pues ya no se lleva, ¿no? Es decir, ahora hay que contar historias, ¿no? Bueno, pongo esta imagen de mi amigo... Fernando, Fernando Alonso. No, 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 o sea, yo... Alonso, Fernando Alonso. Fernando Simón, perdonad. Bueno, no por una crítica, ¿no? Porque el pobre hizo lo que pudo, pobrecito. Pero la pongo porque es la única vez que cogió un rotulador e hizo una gráfica. Y siempre me preguntaba, ¿por qué no lo habrá hecho más veces? Las ruedas de prensa son para la prensa, no son para comunicar. Pero aquella vez que cogió un rotulador y nos explicó aquello de achatar la curva, ¿os acordáis? De achatar la curva, había que pasar, tal, tal... Lo explicó muy bien. Y siempre dije yo, esto... Es decir, las grandes crisis, y lo hemos visto en la pandemia, son también crisis de comunicación. Y en la pandemia hemos vivido, claramente, también una crisis de comunicación, de comunicación científica. Vamos a hablar un poquito de la pandemia, de la comunicación de la pandemia. Esto es un comentario que salió de Nature en enero, fijaros, 30 de enero de 2020. 30 de enero, situaros, ¿no? Han pasado muchas cosas. 30 de enero de 2020. En aquel artículo decían, joder, estaban emocionados en Nature, porque decían, joder, es que en menos de un mes tenemos más de 50 artículos publicados sobre el coronavirus. Esto es una maravilla. Está en una cosa como... Bueno, pues uno va ahora a PubMed, mete SARS, COVID... 355.000 artículos científicos sobre el virus y la enfermedad. Hay más información científica sobre este coronavirus y esta enfermedad que sobre todo, por ejemplo, sobre malaria. Si metéis malaria, salen menos. Sabemos más sobre la pandemia que sobre malaria, que llevamos miles de años con la malaria. ¿Vale? Bueno, esto es simplemente es una demostración del boom de la ciencia, que es una maravilla, pero al mismo tiempo tanta información nos ha creado muchos problemas, ¿no? Problemas de fake news, hemos vivido una pandemia con las redes sociales... Todo eso ha sido una tormenta perfecta para, bueno, bulos, tal... O sea, por eso digo que ha sido un problema de comunicación científica, ¿no? En la Universidad de Navarra, junto con el Barcelona Super Computing Center de aquí, hicimos un estudio en los meses del confinamiento sobre los bulos, ¿no? Y, entre otras cosas, yo solo voy a centrar en dos ideas. Lo que vimos, lo que se demostró, que hoy en día ya es conocido, ¿verdad? es que WhatsApp, que no es una red social, digamos, de comunicación científica, digamos, o tal, sino que es para decir, oye, vete a buscar a los niños, hay tarea hoy, yo qué sé, mañana tenemos cena, bueno, pues se transformó en una vía de comunicación y de bulos. Y fijaros, de todos los bulos que hubo, pues prácticamente un tercio tenían que ver con temas de salud, con temas de ciencia, etcétera. Uno de los problemas que hubo, luego hablaré también de los preprints, fue esa necesidad de publicar rapidísimamente los resultados. Luego hablaremos de las publicaciones científicas, ¿no? Pero no puedes esperar seis meses, un año, a publicar el resultado, con lo cual había que ponerlo en repositorios públicos antes de pasar a un pre-review, ¿no? A una revisión. Y eso, que está muy bien porque te permite compartir comunicación científica, pues también tiene sus problemas. Este paper, por ejemplo, en el que decía que analizaban las secuencias del coronavirus y decían que era una mezcla de coronavirus y VIH, que por lo tanto eso era una fabricación en el laboratorio. Duró tres o cuatro días porque rápidamente, como es público, pues todo el mundo lo analizó, dijo, oye, que os habéis confundido, tíos, que lo habéis hecho mal y lo tuvieron que retirar, ¿no? Pero se descargó 1,6 millones de veces ese PDF, ¿no? Y os aseguro que muy poca gente tiene un PDF que le han descargado 1,6 millones de veces, ¿no? Y eso fue fuente también de desinformación, ¿no? Más luego, pues problemas de comunicación y de entender la ciencia, ¿no? Esta noticia de que el coronavirus ha mutado tres veces, pues era un titular, ¿no? Enorme, no solo de ese periódico, 20 minutos, en muchos periódicos, el virus ha mutado, no sé qué, pues a nada que sepa uno de un poquito de biología y dices, claro, es que los virus viven mutando, es que tú eres un mutante, es que, en fin, no. Y luego algunos titulares como estos, ¿no? La variante inglesa sería 64% más mortal. O sea, tú lees esto y ¿qué te produce? Pues con perdón, un acojono impresionante, o sea, un 67%, claro. Así es, así es de peligrosa la variante sudafricana del coronavirus que ya está en Asturias. Pues yo si fuera asturiano estaría, yo no salía de casa. La variante brasileña, el doble de contagios es tal, y este que es el que más me gusta, ¿no? Es un experto alerta sobre la cepa californiana. El diablo ya está aquí. ¿Vale? ¿Alguien se acuerda de la cepa californiana? Vale. Y luego hay gente que, yo siempre digo que hay gente que estudiarle hace daño. O sea, que es que es mejor que no estudie, ¿no? Pues esos colectivos de médicos, biólogos por la verdad, pues que, bueno, pues también crearon mucha desinformación, ¿no? En algunas sociedades científicas hicimos lo que pudimos. Esta es Dolores Vidal que trabaja en la Sociedad Española de Microbiología y, bueno, pues hacíamos unos vídeos muy cortitos de explicar algunas cosas, ¿no? A través de las redes sociales. Bien. Comunicar en tiempos de crisis cuatro ideas que nos quedamos de la pandemia. Hay que comunicar, hay que transmitir confianza, ¿vale? Una persona que no transmite confianza no es la mejor para comunicar y ahí lo dejo, ¿vale? Cada uno piense lo que quiera. Transparencia, transparencia es decir la verdad y decir todo lo que sabes y a veces lo que no sabes. ¿Y cuántas veces había que decir esto? No lo sabemos. No tenemos ni idea, ¿vale? claridad y sencillez para que la gente te entienda y al mismo tiempo mantener el rigor científico que es lo que debemos, ¿no? Bien. Cierro un poco el capítulo de la pandemia y lo que hemos aprendido en la comunicación científica y nos pasamos ya al publish or perish, es decir, publica o perece, ¿no? Que es los que nos dedicamos a publicar a tal, pues publicas o desapareces, ¿no? O de... Bien. A mí me gusta poner siempre esta imagen porque esta es del año 92, pero, oye, no me digáis que no es igual que Rajoy, o sea, es que... Es que Rajoy, joder, y el otro parece Woody Allen, ¿no? Bueno, pues publica o pereces, ¿no? Este sistema de publicación todos lo conocéis, que es lo que tenemos que hacer, tú lo pagas a artículo, si es muy malo y tienes suerte te lo tiran en cinco minutos, ya está, sigues, o si no, entra a Peer Review, dos, tres revisores, tal, bueno, ¿vale? ¿Problemas que tiene esto? Bueno, pues todo tiene sesgo, también tiene sesgo los propios revisores, ¿verdad? Es un proceso muy lento que puede durar meses, incluso a veces más de un año, y es el sistema que tú pagas por leer, o sea, es un negocio redondo, ¿vale? Bueno, esto simplemente es para que veáis que, bueno, pues, por ejemplo, estos son artículos sobre virología, normalmente tardaban más de ciento y pico días en ser publicados, o sea, tres meses, más de tres meses, y eso es el mejor de los casos, pero se adelantó mucho con la pandemia, pero es un proceso, como vemos, muy lento, ¿no? ¿Beneficios del Open Access, que es lo que está ahora de moda? Bueno, pues tiene muchos beneficios, efectivamente, aquí ya estás pagas por publicar, a veces pagas mucho, ¿eh? Yo cuando a veces comentas con gente que no está en el mundo de la ciencia y dices, no, es que publicar no sé dónde me han cobrado cuatro mil euros, ¿cómo? Cuatro mil euros por publicar tu artículo, sí, sí, cuatro mil euros, ¿no? O sea, que a veces es caro, ¿vale? Pero tiene sus ventajas, ¿no? Mayor exposición, puede llegar esa investigación a países donde no tienen acceso a pagar otro tipo de revistas, bueno, pues a veces se cita más, es decir, tiene sus ventajas, ¿no? También tiene problemas, ha generado todo lo que son las revistas depredadoras, que bueno, pues que pagas, publicas y ya está, ¿no? Y como estamos en ese sistema de que tienes que publicar, pues tiene también sus problemas. Yo no sé cuál es la mejor opción, no voy a entrar en ese tema, ¿no? Pero sí a lo que voy es que nosotros los que llegamos a la ciencia, pues al final, oye, quieras o no, tienes que entrar por el aro, porque uno puede decir, no, ¿por qué tal? Bueno, no vamos a entrar en discusiones, pero lo importante lo tienes que publicar, ¿vale? Además, tienes que buscar la máxima audiencia y normalmente, pues aunque nos duela, tenemos que publicar en inglés, ¿no? Además, lo mejor es publicar en revistas de impacto, ¿vale? Porque el libro gordo de Petete, pues lo lee muy poca gente, ¿vale? Porque además, ese impacto se va a medir por el número de citas que tengas y la calidad de tu investigación o de tu currículum, al final, hoy por hoy todavía, aunque hay mucha discusión en esto, no voy a entrar, se mide por el número de publicación y el impacto de tus publicaciones. Eso es, de momento es así, nos guste o no, pero ahí ya la debería. Además, debes completar con una difusión más amplia y tienes que usar blogs, redes sociales, vídeos o lo que te dé la gana, que es lo que vamos a hablar ahora, ¿vale? Y tienes que hacer más cosas. Porque en las convocatorias europeas hace muchos años decía, ¿cómo va a diseminar usted? Pues lo voy a publicar en journals y voy a ir a congresos. Y dice, a ver, esto no es diseminación científica, eso es tu currículum, ¿vale? ¿Qué más cosas vas a hacer para que eso llegue a la sociedad? ¿Vale? Se publican miles de papers cada día y querámoslo o no, la mayoría de ellos no los lee nadie o los leen tus colegas y se quedan en tu entorno, ¿vale? Yo durante muchos años he trabajado sobre la caracterización molecular del hipopolisacárido de la membrana externa de la brucela. ¿A quién coño le interesa eso? Pues me leen los colegas, ya está, ¿no? Muy bien. Es decir, muchos de ellos no los va a leer nadie o no serán citados o serán muy pocos citados, incluso grandes papers, ¿no? La verdad que el publish o perish o publica o prece hay que trasladarlo al oye, o te haces visible de alguna manera o simplemente desapareces en esta inmensa cantidad de papers, de investigación, de datos que hay hoy en día. Ahí viene lo de i más d más i más d, ¿vale? Como sabéis ahora en muchas revistas y en muchos artículos vienen este tipo de altmetrics donde te están midiendo también y te dan información con numeritos y coloritos ahí con colorines según ese código de colores, etcétera. Oye, ese artículo cuántas veces se ha citado en un blog, cuántas se ha retuiteado, cuánto ha acabado en Wikipedia, etcétera y te da una idea de lo visible que ha sido ese artículo. Esto, sí que quiero dejarlo claro, no quiere decir que el artículo sea bueno. Tú puedes haber publicado y haber descubierto algo que es seminal en la ciencia y que te dan en el premio Nobel y que tenga muy poca visibilidad y puedes tener un paper que tenga muchísima visibilidad y sea una auténtica porquería desde el punto de vista científico. ¿Vale? Esto no va con la calidad de la ciencia que hay detrás, sino lo visible que es ese artículo. ¿Cuál es nuestro objetivo? Bueno, hacer buena ciencia y que sea visible, evidentemente. Esto lo que, una de las cosas que hablamos a veces en una sesión que tuvimos como esta, pues alguien dijo, bueno, es que divulgar el conocimiento es parte del trabajo de todo investigador, ¿no? Y todo el mundo se puso muy nervioso porque ya, bueno, era qué quieres que haga, ¿no? Es decir, los platillos chinos, ¿no? O sea, tengo que buscar financiación, tengo que atender a los alumnos, tengo que, el doctorado, tal, y ahora me estás pidiendo que además haga actividad y que tenga una cuenta de Twitter y tuitea el Twitter de la universidad. O sea, ¿qué más? ¿Todo el mundo tiene que hacerlo? No lo sé. Yo os cuento una anécdota que a mí me parece muy, bueno, muy interesante, ¿no? Una vez hablamos con una persona, un chaval que había conseguido una Marie Curie y se había ido a Alemania, es físico, entonces la habían contratado en Alemania, ¿vale? Entonces, él cuando estaba allí, pues preguntó, oye, ¿cómo ha sido el proceso de selección? ¿Por qué me habéis seleccionado a mí? Soy un español que viene aquí a... Le dijeron, pues mira, al final de todos los candidatos nos quedamos con tres que teníais prácticamente el mismo currículo. Estábamos ahí atascados diciendo, oye, tres muy parecidos. Nos decantamos por ti porque tú eras el único que tenías, habías puesto actividades de divulgación científica. Era una persona que tenía un blog, hacía actividades de ciencia en el bar, había hecho eventos tipo Naukas, etcétera, y le dijeron, y a nosotros nos interesa que al menos una persona de nuestro grupo tenga ese matiz, esa característica, ¿no? Y por eso te hemos contratado a ti. Es decir, que igual no es necesario que todo investigador, pero yo diría que sí es bueno que en todo grupo de investigación haya alguien que tenga esa cierta habilidad o que le gusten ese tipo de cosas, ¿no? Y como veis, uno de los grandes problemas que tenemos hasta ahora es que cuando uno dice, bueno, oye, yo me estoy dedicando a esto, tal, entonces ahora voy a rellenar el currículum vitae de la NECA o de la FECI, tal, y entonces voy a ver dónde pongo mis actividades de divulgación de la ciencia, ¿no? Entonces, ¿desea borrar el disco duro? Ok, yo aceptar. Es decir, esto no me lo valoran, ¿dónde meto esto? ¿Vale? Bueno, pues como decía, aquí estamos trabajando en ello, ¿no? Es decir, desde hace años FECI, el currículum y tal, pues está, y ya hace unos años se hizo una guía de valoración de la actividad de evaluación científica en el personal académico, ¿verdad? donde se valoraban una serie de actividades de divulgación, no, pues desde libros, artículos, exposiciones, radio, televisión, blogs, redes sociales, cursos, conferencias, espectáculos, concursos, etcétera, currículums, ya va a haber algunos apartados donde una guía va a poder poner esto, porque cada vez se valora más y cada vez se valora más, por ejemplo, los proyectos europeos. Los proyectos europeos tienen ahora cuatro apartados y uno es el de diseminación del conocimiento, pero que no solo son patentes, congresos y tal, sino son este tipo de actividades, que ya la tienes que concretar y decir, oye, pues voy a hacer de aquí, de este proyecto, voy a hacer estas actividades en un colegio, voy a hacer unas actividades en las que voy a hacer un cómic, voy a hacer unas actividades que voy a hacer en un programa de radio, depende, ¿vale? Bien, la comunicación científica y la comunicación en general ha cambiado muchísimo, ¿no? Es decir, esto yo ya con mis hijos ya me dicen, papá, es que el correo electrónico es de viejo, ya, o sea, el correo electrónico ya es de gente muy mayor, es casi como Facebook, es una cosa como ya muy de mayores, ¿no? A mí me gusta esta imagen porque vemos a la candidata y vemos todo el mundo haciéndose un selfie, ¿no? O sea, esto ha cambiado, ¿no? A ver si me funciona este, que este es un vídeo muy curioso, este es un, a ver, eh, te lo pongo desde el otro. si pinchas en principio, a ver, pincha, este es, bueno, no tiene voz, da igual, ¿ve? O sea, que lo podemos poner, ¿vale? es nada, los primeros segundos, ya te diré. Bueno, esto simplemente es para que veáis, es un niño pequeño que está jugando ahí con un iPad, ¿vale? Y le está jugando con el dedo, ¿eh? Y al mismo niño le pones una revista y dices, coño, esto no funciona, o sea, ¿cómo funciona la revista? ¿Viste? Está con el dedo diciendo, ¿eh? Esto igual, es decir, trac, esto no va, ¿vale? Bueno, ya podemos poner la presentación, ya si quieres. Bien, entonces, esta es la gente que llega ya a nuestras universidades, ¿no? Yo hace ya unos, yo no me acuerdo cómo fue hace dos o tres años, fue, cuando les pregunté a los alumnos cuándo habían nacido, eran ya de 2001, es decir, uno dice, o sea, son del 2001, o sea, yo creo que está puesto el vídeo si lo digo, porque si no, luego saltará otro, ¿vale? Bien, es decir, en Internet hoy en día en un minuto hay un tráfico impresionante, esto no está actualizado, o sea, que probablemente sea muchísimo más, ¿no? Pero para que veamos en un minuto las millones de WhatsApp, búsquedas en Google, Amazon, Instagram, vídeos, tweets, etcétera, ¿no? Es decir, por eso hemos visto que la gente se informa en Internet, ¿no? Yo pongo también esta imagen porque al final lo que me gusta decir es que en Internet está todo, o casi todo, pero todo, ¿vale? Esta es una imagen, esto es que soy microbiólogo, estos son unos streptococos preciosos, ¿veis aquí? ¿verdad? Pegados ahí a través de un biofilma a la superficie de unas células, bueno, pues esta imagen solo está en Internet, no la vas a encontrar en una revista, en una biblioteca, en un libro, solo está en Internet, ¿vale? Y en Internet vas a tener todo o casi todo, la vía de comunicación. Hace años decíamos si no tienes un blog no eres nadie, hoy en día ya los blogs están en caída, ¿eh? Aunque yo creo que sigue habiendo un público, ¿no? Y un sector, ¿no? Pero es verdad, si hay aquí algún aficionado o aficionada a la cocina, pues seguro que, bueno, pues va a blogs de cocina porque al final está todo, ¿no? Antes era tu blog o no tu blog. Entonces, ¿hay que hacer un blog? Depende, ¿vale? Si uno, hacer un blog uno mismo puede ser más complicado, pero hay plataformas en las que uno puede colaborar, ¿eh? Hay universidades que tienen blogs comunitarios donde uno puede publicar, hay actividades como esta, The Conversation, que es un, bueno, pues una plataforma donde se pueden publicar artículos de divulgación o divulgativos sobre temas de lo que sea, como veis ahí, desde ciencia hasta política de sociedad, se actualiza todos los días, etcétera, y donde solo se publican artículos de profesores, investigadores, profesoras de universidades, de centros de investigación, etcétera, sociedades científicas, etcétera. Bueno, pues que es una vía, hay universidades, yo creo que la Pompeu, he mirado antes, no tiene convenio con The Conversation, pero incluso uno, aunque su universidad no tenga convenio puede llegar a publicar ahí, lo que quiera y puede diseminar también parte de su conocimiento. Mapping Ignorance, por ejemplo, es también una plataforma de blogs que está en inglés, que esta depende de la Cátedra de Cultura, de Cultura Científica del País Vasco, por ejemplo, la Universidad del País Vasco, SYNC, etcétera, y otros muchos donde, bueno, pues uno puede escribir ahí, o ya si uno quiere, si hay algún pirao, pues incluso puede tener su propio blog, en el que los blogs lo bueno que tienen, yo lo digo porque si veis ahí coronavirus, tal, libros, vídeos de docencia, en el fondo, en el fondo, en los blogs, es una manera de tener ordenada tú tu información. A mí lo que me sirve es de repositorio de lo que a mí me interesa, ¿vale? Es decir, tú vas viendo, ves un artículo, bueno, lo pones en el blog, ves algo de radio, lo puedes poner, etcétera. Es decir, en definitiva es, en vez de tener esa información que la tienes ordenada en carpetas en tu ordenador que solo ves tú en esas carpetas y que solo ves muy de vez en cuando, toda esa información imagínate que la tienes en un blog abierto para el mundo mundial. A veces los blogs lo que vienen bien es para ordenarte tu propia, de manera pública, pues noticias o lo que sea, hay cantidad de herramientas para este tipo de cosas. Uno de los problemas que tenemos que me imagino que luego hablaréis es cómo comunicarnos con los medios de comunicación y cómo traducir nuestro lenguaje a un lenguaje más de divulgación. Porque nosotros decimos una cosa y como hemos visto el titular a veces dice otra. Divulgar es contar la ciencia para que te entienda todo el mundo, podríamos definirlo. No tenemos un Google Traductor en el que uno ponga, bueno, pues pongo el artículo científico que he hecho, le doy al traductor y me lo traduce a divulgación. Pero 10 ideas, 10, ¿por qué 10? Pues porque es un número redondo, pero podría ser menos. Es decir, cuando vas a escribir algo y lo quieres escribir más de divulgación, lo primero que tienes que pensar es que en el lector, ¿vale? Yo al lector, el lector que va a buscar, al lector le tienes que entretener y le tiene que interesar, ¿vale? Pensar en el lector quiere decir que no estás escribiendo para el jefe del departamento, no estás escribiendo para el colega, no estás escribiendo para otro catedrático que te va a mirar con lupa y que entonces mi colega me va a decir que es que no estás escribiendo para él, estás escribiendo para un lector, ¿vale? Y eso, bueno, pues tienes que compaginar el rigor, pero también con la claridad y con la amenidad, con ser ameno, ser imaginativo. Céntrate en dos o tres ideas, tres ya son muchas, ¿vale? En un artículo científico podemos contar muchas historias y a veces simplemente de la introducción, fijaros, de la introducción y de la discusión podemos sacar un artículo de divulgación bestial poniendo una de los resultados más aparentes de nuestro artículo, pero no intentemos hacer todo. Tenemos que usar verbo, sujeto verbo y predicado, es decir, no pueden ser frases de estas que te ahogas, no hay punto, ¿vale? Y luego la idea de contar una historia, a la gente lo que le interesa es que le cuentes una historia, las historias se enganchan a la gente, entonces si tú has descubierto no sé qué de lo que sea de tu paper, invéntate una historia en eso, y por eso digo que muchas veces la introducción a la discusión es lo más valioso, porque en esa historia y poniéndolo en un contexto de contar una historia vas a enganchar mucho más a la gente, con esa idea también del sándwich inverso, ¿el sándwich inverso qué es? Un sándwich es pan, jamón, pan, sándwich inverso es jamón, pan, jamón, es decir, empieza con una cosa, en medio metes el pan y acaba también de manera que la gente diga, oye, me he quedado corto, jamón, pan, jamón. Lenguaje fácil, objetivos que te comprendan, lenguaje literario, no científico, podemos utilizar adjetivos, cosa que en ciencia no puedes decir, mi artículo es muy bueno, esto no lo vas a decir tú, pero menos precisión no implica menos rigor y luego siempre darle un toque de humor, a la gente le interesa que le cuentes historias, no que le hables de... Menos rigor, menos rigor no es, si yo os digo el virus de la polio mide 20 nanómetros, pues la gente por ahí puede decir, un nanómetro, ha visto usted un nanómetro murario, o sea, ¿qué es un nanómetro? ¿Vale? Pero si te digo, mira, en este punto, al final, caben más de 50.000 virus de la polio. Uno le dice, coño, qué pequeñicos son los virus. O sea, uno ya dice, son pequeños. ¿Vale? ¿He faltado el rigor? No, lo he dicho de otra manera. ¿Vale? Y luego el humor. Divertido no es lo contrario de ser, de serio, la ciencia es una cosa muy seria, pero divertido es lo contrario de aburrido y nada más. Entonces podemos hacernos el tratar de hacer, de hacer titiliteros de la ciencia, pero sí de contar las cosas de otra manera. No tiene por qué ser algo rico. Por ejemplo, ¿eh? ¿Cómo es el SARS-CoV-2? ¿No? Esto me lo inventé en las navidades, se va para mucho, entonces, en unas navidades, tú cortas, y claro, ya como uno tiene esa deformación de microbiólogo, pues dice, coño, si estoy viendo un virus aquí con la nucleocapsi, la envoltura, las glicoproteínas, bueno, bueno, esto ya es una salida de... Bien, blogs, escribes, etcétera, redes sociales. Hoy en día, si no lo mueves, por eso decía, escriba un blog, cuando tienes un blog, pues tienes un blog, pero como no lo muevas de alguna manera, también lo tienes que hacer visible y para eso están las redes sociales, ¿no? Yo soy un enamorado de Twitter hasta ahora, no sé qué va a pasar en los próximos meses con Elon Musk, no sé qué va a hacer, ¿verdad? Igual acabamos, no sé, no sé qué pasará, esto lo hemos hablado una vez, ¿no? No sé qué pasará con Twitter, pero soy un enamorado de Twitter porque es una red que bien usada, bien usada, es una maravilla. En Twitter somos tribus, entonces, si tú eliges tu tribu bien y tú sigues a determinadas personas bien elegidas, pues puedes tener una información gratis hasta ahora, ahora si quieres tic azul tienes que pagar, actualizada, inmediata, novedosa, etcétera. Bueno, por eso se comentó a ver quién no tiene cuenta de Twitter, se puede vivir sin Twitter, sin redes sociales, ¿no? Pero a mí me parece que es una fuente de información impresionante. Esto es de cuando ya se pasaron a 280 caracteres, ahora sí pagas, incluso puedes tener mucho más, se ponen a hacer hilos pero ya cuando uno hace hilos dice, bueno, porque no te escribes un blog en vez de hacer un hilo de 30 tweets, ¿no? Que es un rollo, pero bueno, esto ya son, ¿vale? Pero simplemente es para que veáis que en un tweet hay cantidad de información, la cantidad de información que podemos meter ahí es impresionante, ¿no? Es decir, el nombre del usuario podemos enlazarlo con otros usuarios, podemos añadir un link para que vaya al artículo que nos interesa o lo que sea, podemos añadir un hashtag para comunicarnos con esa, como era, nos habéis puesto hoy aquí, pentágono UPF, ¿no? vale, ¿eh? Podemos poner un texto que cada vez puede ser más, podemos añadir una imagen, podemos decir quién sale en la imagen, podemos mandar un directo, algo me gusta, podemos retuitear, podemos comentar, podemos responder, podemos hacer hilos, y la cantidad de información que hay siempre en un tweet es impresionante. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, además se lo cuento a mis alumnos, yo me enteré de la existencia del Zika gracias a Twitter, el Zika es un virus que había pasado desapercibido, incluso para, o sea, yo doy una asignatura que es virología, y hasta entonces yo no hablaba del Zika, porque el Zika es un virus que produce unas fiebres, pues un dengue leve, ¿no? y no tenía más interés, había aparecido en África, en Indonesia, etcétera, vale, pero, ¿no viene aquí la fecha? ¿4 de noviembre de 2016? Yo volvería antes, no me acuerdo, bueno, el tema es que yo, como seguí a algunos microbiólogos, resulta que llega un tweet que dice, oye, estamos detectando casos de Zika de manera espectacular, aquí y tal, no sé qué, entonces dices, Zika, ¿y qué es Zika? Entonces empiezas a investigar, entonces te enteras de que existe el Zika antes de que salga a la prensa. Lo mismo ha pasado con la pandemia, si uno, por ejemplo, sigue a Tulio de Oliveira, uno dice, ¿quién es Tulio de Oliveira? Tulio de Oliveira es el científico que se dedica a secuenciar las variantes del coronavirus en Sudáfrica, ¿vale? Tiene un laboratorio de desconcepción y es el primero, es el que detectó Omicron. Si uno seguía a Tulio de Oliveira podía enterarse de que había una nueva variante que se denominaba Omicron en Twitter antes de que llegara a los medios de comunicación, a los papers, a lo que fuera. Es decir, que si tú sigues, en Twitter están todas las sociedades científicas, están prácticamente todas las universidades, todos los centros de investigación, esta cantidad de científicos que lo utilizan para diseminar su conocimiento. De manera que si tú tienes tu tribu y la sigues bien, es una excelente fuente de comunicación, ¿vale? Hace años uno recibía en el mail, en aquella cosa antigua que era el correo electrónico, pues de las revistas, los artículos. Ahora, bueno, pues lo puedes hacer mucho más rápido a través de Twitter. Incluso también te sirve para diseminar tus propios artículos. Esto es un asunto que hicimos entre varios colegas de la Sociedad Española de Microbiología. Bueno, pues puedes contar, puedes diseminarlo de alguna u otra manera y darle mucha más visibilidad en redes sociales que si no tienes que ver. De hecho, nosotros en la Sociedad Española de Microbiología hicimos unos cursos donde todavía no se hacían hilos, o sea, fijaros de cuando estoy hablando, de dar a modo de clases a través de Twitter, lo que llamamos los Micromoc, ¿no? Cursos pasivos online vía Twitter, ¿no? Y luego, porque también nos interesa, porque hemos dicho que es verdad que Visible Urbanis pero también tienes que publicar, pues algunas de estas cosas también las publicamos en, bueno, pues como utilizar Twitter, redes sociales para la comunicación de la ciencia. Sí, acabo enseguida. Algunas ideas más, ya para ir terminando, ¿no? Libros, es decir, uno puede decir, mire, es que a mí lo de los blogs no me va, las redes sociales no me van, ¿te gusta escribir? Pues escribe un libro que no es tan difícil, ¿no? Hay cantidad, antes hemos dicho, hay cantidad de libros sobre divulgación científica, muchísimos, ¿no? es un pantallazo, sin más, no son los mejores ni nada por el estilo, es cogido de internet, ¿no? Pero, pero es que es, yo diría, escribir un libro no es difícil, publicar un libro pero no es difícil, lo que es difícil es venderlo, probablemente no lo vendas, pero si a uno le interesa y le gusta escribir, cuenta historias, vídeos, no voy a pinchar aquí, pero en 2022 el 82% del tráfego en internet será en vídeo, bueno, eso se decía en el 18, no sé si será verdad, pero antes hemos visto una gráfica de cómo los vídeos han subido en la comunicación de la ciencia, bueno, pues hacerse un vídeo es relativamente fácil, puede que a alguno le vaya más, pues esa vía de comunicación, ¿vale? Vídeos, nosotros hicimos una cosa de microbios muy interesante, donde contábamos historias de microorganismos pues de manera muy didáctica, aprovechando que teníamos un museo de ciencias en la universidad, pues íbamos poniendo el escaparate detrás de cosas del museo, pero al final era contar historias. La radio, los podcasts, ¿no? Esto es un programa de radio que tenemos todos los sábados en la SER, me hice muy amigo de Ramón Huarte, que es ese señor que está ahí, que tiene un programa Vivir Navarra en la cadena SER, en Navarra, y entonces todos los sábados hacemos pues entre alrededor 10-15 minutos sobre temas de ciencia, ¿no? Denominamos, el programa se llama Microbios del Museo y, bueno, pues contamos historias, ¿no? Yo al principio, cuando me lo propusieron, dije yo, joder, contar historias de microbios no le va a interesar a nadie, ¿no? Bueno, pues ya vamos en la quinta temporada, ya hemos cinco años, o sea, es verdad que el medio, la pandemia nos ha ayudado mucho porque había que hablar de microbios, pero bueno, es otra vía, y la radio es, los podcasts y la radio es extraordinario, porque en la televisión tal, te están viendo, te pones mucho nervioso, tienes que hacerlo todo en 30 segundos, en la radio puedes hablar, no te están viendo, estás mucho más tranquilo, según si en este caso Ramón es un tío encantador, te deja hablar, puedes incluso estar con el ordenador viendo cosas, haciendo, es decir, es un medio realmente fascinante y como hemos visto antes también, los podcasts van en aumento. Otras redes sociales, utilizo Instagram porque, bueno, la micro es muy visual y hacemos muchas cosas en el laboratorio, sacamos fotos a preparaciones, etcétera, y te da también para utilizar Instagram, ¿no? La verdad que si a uno le interesan más Instagram, pues es otra red social. He de reconocer, me da un poquito de pereza, pero todavía lo he metido en TikTok, ¿no? Pero si a alguno le interesa, hay por ahí, tengo que mirarlo, es que me lo han comentado, el Museo del Prado debe tener un canal de TikTok espectacular. Sí, pero hay los reels, los directos, Instagram que lo quedó y aparte salió a TikTok. A TikTok hay un montón, empezaremos a hacer divulgando y luego podemos. Sí, entonces es un tema que quiero investigar porque, o sea, me han contado algo del museo y tal y tengo que verlo porque lo deben de hacer muy bien, ¿no? También depende de, uno tiene que ver al público al que se quiere dirigir, ¿no? Realmente si te quieres seguir a gente joven pues igual tienes que ir a TikTok, a Instagram, como he dicho ya, Facebook es para gente muy mayor, ¿no? O sea que... Y luego es que también, es decir, este tipo de redes te dan para contar tonterías, ¿no? No soy guapa ni fea sino soy pseudomona, ¿no? Pseudomona es el nombre de una bacteria por si alguien no lo sabe, las pseudomonas, ¿no? Pero bueno, muy bien. Y esto termino ya, tiene sus problemas, ¿no? Tu mujer, no te imaginas querido lo que me cuesta que me prestes atención desde que vives enganchado en las redes sociales, hartita me tienes, ¿no? Retuitear o responder, tal. Efectivamente, todo esto a veces engancha, ¿no? Y tiene sus problemas, ¿no? Aquí hay, no sé si habéis oído hablar del índice Kardashian, esto es un artículo científico, esto es de Genome Biology, o sea, esto es una revista seria, ¿eh? Hicieron este artículo para medir la discrepancia entre el perfil en redes sociales de los científicos y se inventaron el índice Kardashian. Los Kardashian, yo creo que todo el mundo más o menos sabe quiénes son, si alguien no lo sabe, pues el símil aquí en España sería Pakirrin, o sea, podemos decir el índice Pakirrin o el índice Kardashian, ¿vale? Entonces, es un índice que se saca según el número de citas que tengas en los artículos científicos, ¿no? Es decir, y según el número de seguidores en redes sociales, ¿no? Entonces, vemos que ahí, bueno, entonces, ¿qué es lo interesante? Pues, hombre, lo interesante es estar por aquí, ¿no? Es decir, una persona que tiene muchísimos, por aquí, muchísimos citas, o sea, es un científico muy citado que tiene un número de seguidores. Pero el problema que hay con todo esto es que puedes acabar siendo un Kardashian, es decir, un Kardashian son esos científicos que, bueno, que tienen más seguidores que citas científicas, ¿no? Y entonces acaba siendo, yo, es reconocer públicamente que ya soy un Kardashian, pero yo hice mi opción de vida, digamos, yo dije, yo me quiero dedicar a esto, ¿no? Pero efectivamente hay un problema en el que, esto sobre todo yo lo digo para la gente joven, a la gente joven, cuando es joven lo que te interesa es subir aquí, ¿eh? No ahí. Los que ya somos muy mayores nos podemos permitir el lujo de subir ahí. Pero si eres joven, oye, publica en Science, publica en Nature, que te citen y ahí harás un buen currículum. Y además eso te dará luego pie, pues, para hacer cosas muy chulas en divulgación de la ciencia. Y acabo con estas ideas de por qué dedicarnos a temas de divulgación y comunicación de la ciencia, ¿vale? Bueno, porque hemos visto que es un escaparate para tu trabajo, ¿vale? Hacerlo más visible, te permite hacer contactos de calidad, yo entro en contactos con científicos muy buenos, con gente muy buena de otras áreas en las que jamás hubiese contactado si solo hablo de la membrana externa del hipopolisacárido de la brucela, ¿vale? Que no le interesa a casi nadie. Pero eso me ha permitido hablar de otros temas, llegas más lejos, más alcance, creas una comunidad virtual, esto lo hicimos, por ejemplo, con aquellos cursos con Twitter a la Sociedad Española de Microbiología, es fuente de información, como hemos visto, puedes llegar a ámbitos y a escuchas qué está pasando ahí fuera, fomentas la creatividad, a mí esto, por ejemplo, me ha ayudado muchísimo en la docencia, yo realmente soy profesor de universidad, y, bueno, pues en las clases es verdad que todo esto te da mucho más juego, fomentas el debate, creas opinión, a mí eso me parece muy importante, porque muchas veces nuestra actitud es, he publicado un artículo buenísimo, y entonces estás en tu despacho esperando a decir, bueno, me van a llamar ahora de TV3, o como se llame aquí, porque me van a hacer una entrevista, porque lo que acabo de descubrir es impresionante, y estás esperando que te llamen, que no te va a llamar nadie, o te mueves, o mueves tu artículo, o es muy difícil, lo puedes mover tú, o lo puedes mover a través de las agencias de comunicación que tienen las universidades, o sea, lo de crear opinión, y luego por último es que, bueno, pues también te lo puedes pasar muy bien, o sea, que al final, y con esto termino, era esa idea de poneros ejemplos y sobre todo animaros, no a tener una cuenta de Twitter, sino a esa idea de que hacer visible nuestro trabajo, que no solo es public or perish, sino hacer visible y contar la ciencia que hacemos, ¿no? Pues eso es lo que yo os iba a contar. Aplausos. 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 Aplausos.